Lucas Spasa, bueno, manejando acá los entrenamientos de natación, con un grupo de trabajo, 10 semanas de entrenamiento. Bueno, en realidad la parte de entrenamiento, lo que tiene que ver específicamente con la aptitud física de los chicos, va muy bien, ya que ellos tienen una buena continuidad en cuanto a los trabajos en la parte del campo, así que yo diría que la parte de la aptitud física están bastante bien los chicos. La forma en la que ellos están acostumbrados a trabajar la tienen que mantener, ya que en algún momento se va a retornar, no sabemos cuándo, pero ellos tienen que estar listos y preparados para ese momento. Bueno, estamos en un lugar único, ¿no? Tienen una oficina técnica, acá organizan las tareas, acá tienen las charlas con el plantel, sala de videos, bueno, un lujo que tiene natación, ¿no? Sí, esta es una de nuestras oficinas y realmente es una de las que más utilizamos, sobre todo la parte en las reuniones, en la parte de la staff, en la parte de creación, en donde se produce todo lo que damos después en la parte del campo. ¿Cuántos profes tienen natación en el plantel superior? En el plantel superior tenemos dos profes y después en la parte juvenil tenemos uno por división. ¿Y tienen también gente encargada del gimnasio? Y aparte tenemos un profe específico del gimnasio, el cual se encarga de toda la parte de entrenamiento en el gimnasio, coordinada con la parte física de los profes del campo. Imagino el esfuerzo del club para poder mantener esta estructura, para que ustedes sigan trabajando en un momento tan difícil, ¿no? Sí, las complicaciones son muchas a nivel contexto, pero se diría que el club trabajó muy bien en la parte de organización, lo cual permite que hoy estemos en actividad y trabajando bajo todos los protocolos necesarios.